Soy un asesino porque sueno muy letal Te voy a romper, esa puta de cristal Todos quieren pasta para poder esnifar Tire todo lo que gasto, primo, solo pa' olvidar Sigo rapeando, lealtad Nadie se me va a cuidar, Nadie se me va a cuidar Soy un asesino porque sueno muy letal Te voy a romper, esa puta de cristal Todos quieren pasta para poder esnifar Y yo todo lo que gasto, primo, solo pa' olvidar Sigo rapeando, lealtad La virgen me va a cuidar, la virgen me va a cuidar He hecho muchas cosas malas, Dios me sabe perdonar Ey, solo él me va a jugar Nunca mires para atrás, nunca más Lucas, tú eres puta, primo como Rocicaz Vender no es fiar A neval estar Que pasamos por encima Sin siquiera preguntar Esto no es un diss, tío, solo es la verdad Enamoraos de mí y todos los rappers de ciudad Si no eres rapero, entonces por qué cantar rap Me la suda el track Yo he venido a manejar Yo típico coca, primo En la fiesta sois duvás Todos dicen que estoy loco Pero solo estoy payas Estoy comiendo tallarines Eso me va a exagurar No fumo un porro de gramo Porque no voy a apurar, primo Reconcierto de puta Reconcierto de puta Reconcierto de puta Diddy Peaks, let's go